Recordando siempre que ella en este momento tiene el 30% de aprobación, solamente el 30% luego de haber sido la gran triunfadora de las elecciones. Nuestra reportera Karen Herrera tiene el balance del primer semestre de gestión de la alcaldesa Villarán. Adelante. Ordenamiento del transporte, seguridad y convivencia, ese es el reclamo, ese es mi trabajo, yo me hice con amor y por eso. Nosotros nos hemos comprometido a cumplir con la ley, que es devolver 10 árboles por cada árbol que se taló en el cinchi roca. Yo te puedo decir una cosa, más incapaz que Villarán no hay. No lo puedo creer, que yo votando por ella esté decepcionada, no hace nada. Bueno, pero Lima tiene una alcaldesa y las cosas se consultan. Más que todo debería fijarse en su trabajo antes de fijarse el trabajo de otros, porque sí se ve bien, se ve bien bonito, se ve chévere. Susana Villarán está por cumplir un semestre al mando del municipio capitalino y el saldo tras la evaluación no es nada favorable para esta recién estrenada alcaldesa. La gente siente descontento y desazón. ¿Qué debe de ir a su casa? Porque no hace nada. Lima parece abandonada ahorita, sin alcalde. Siento eso, que Lima está abandonada. Es una señora que se ocupa más de criticar a otros y hacer lo que no hace nada, pues. Envuelta en dimes y viretes hasta con el propio presidente García. Con él se ha enfrentado por la ejecución de obras como el llamado Cristo del Pacífico y el tren eléctrico. Hemos recorrido juntas toda la zona que está a ras del suelo del tren eléctrico, que tienen un muro que separa una parte de Villamaría de la otra parte de Villamaría. Bueno, yo nunca he sido comunista, de manera que a mí los muros de Berlín no me gustan. Me da pena a veces que las personas, en vez de hacer obras, se pasen mirando qué hace el vecino para criticar, ¿no? Pero creo que por ese camino Lima no va a andar muy bien. Porque ante la inminencia de su inauguración, este es el momento de hablar. O si no, ya serán hechos consumados. Ha dejado en stand-by obras de gran envergadura como el Bypass que comunicará el RIMAC con San Juan del Urigancho. Porque hubo un desmoronamiento en la construcción que es normal, otro escándalo. Ya creo que lo han empezado a reconstruir. El RIMAC y San Juan del Urigancho, por eso se levantó San Juan del Urigancho, lo están esperando, pues, porque ya tenían las obras hechas por nosotros. Y nos han mostrado cómo se emplean presupuestos públicos en el innecesario cambio de logotipos y pintura en las rejas de los puentes. Este puente, esta ampliación de la Panamericana Sur, que está pintada de color amarillo, que es el amarillo tráfico, que permite una mejor visualización por parte de los peatones, por parte de los transeúntes, por parte de los conductores, innecesariamente han procedido a cambiarla de color por uno plateado. Algo más, aseguran que a estas alturas la gestión solidaria ha hecho mucho más por Lima. ¿Qué habíamos logrado nosotros a junio del año 2003, que eran los primeros seis meses en que el lucho Castañeda del Ocio había asumido la gestión municipal? Ya se estaban trabajando en las 14 cuadras aledañas a lo que eran las seis primeras cuadras de las Malvinas. Ya habíamos logrado retirar de toda la vía pública cerca de 8 mil personas y se convertían en cerca de 32 mil microempresarios en pleno proceso de formalización. ¿Las escaleras ya estaban encaminadas? Teníamos cerca de 100 escaleras ya construyéndose, algo de 25 losas deportivas. Teníamos ya recuperado todo el sector de la Plaza de Armas hacia el Girón de la Unión. Ya no teníamos la presencia de ambulantes. Lima se estaba convirtiendo en una zona totalmente segura. Mire, una cosa, a mí me encantaría, ya que no están haciendo nada, por lo menos que terminen los que están en camino. Por ejemplo, mire, Canta Callao, es una gran obra, está ahí paralizada. Felizmente la línea amarilla, ya le cambiaron de nombre y decían que había corrupción y todo lo demás, ya están haciéndola. Gracias a Dios. Queríamos transparencia respecto de la gestión anterior y el caso comunicó de Rey Lima era uno de los casos críticos y esto se ha hecho con un voto mayoritario. Algunas almas que están repletas de odio o de complejos, de almas mutiladas, iniciaron toda esta campaña que ha sido cruel. Yo los perdono, los perdono. En estos seis primeros meses de gobierno se han realizado nueve obras concretas. Entre ellas destacan la compra de Díaz de Franco a la Policía Nacional, la implementación del primer hospital de la solidaridad, financiado por su gestión, así como la inauguración de ocho puestos de auxilio rápido para disminuir la delincuencia. Hay mucha gente en los cerros de la ciudad de Lima que no tienen agua y necesitan pistas, necesitan veredas para poder subir sus bidones, necesitan muros de contención para poder acceder a los títulos de propiedad que les permitan acceder al servicio. Eso me parece que es lo que hay que reclamarle a una gestión que se dice ser social. Según el último sondeo de aceptación popular, la alcaldesa de Lima es desaprobada por el 54% de los limeños, es decir, de la muestra de casi 2.500 personas, 1.735 no están contentas con esta gestión. Y tanto cara también de crear una zona rosa que se debe estar también, como dice el alcalde, al frente de su casa. Queremos que la gente no critique al resto, sino que trabaje, sino como surgimos. Le dejamos un listado de obras que cuentan inclusive con el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública, con el Código de SNIP, que es lo más difícil para alguno de ellos conseguirlo. Y con presupuesto para que puedan ejecutarse estas obras por más de 600 millones. Si sumamos todo lo de la municipalidad, más de mil millones de soles. Denunció también que la falta de seguridad ha llegado a la Panamericana Sur, donde al menos cuatro peajes han sufrido asaltos en el último mes. Criticó la ausencia de vehículos de auxilio en esta vía de alta velocidad. Teníamos una gran flota vehicular que estaba ubicada a cada cierto tramo, de la Panamericana Norte, de la Panamericana Sur, la vía de avistamiento, Javier Prado, para darle auxilio a toda aquella persona que tuviera un incidente, un accidente o un desperfecto mecánico. ¿Dónde están ahora, el señor? Ahora todos están acá. Todos esos carros que son alquilados y por los cuales se supone que se debe estar pagando un alquiler, todos están estacionados, cuando deberían estar trabajando. Bueno, señor, los carros de auxilio vial no deberían estar en la misma carretera. Pero no deberían estar esos autos en la misma carretera, señor. Aunque la gestión recién comienza, es el momento indicado para retomar la oferta social que se hizo a inicios de la campaña. Se quiere oír hablar del famoso proyecto Línea Amarilla, se quiere ver la primera piedra del proyecto Río Verde, y mientras la población quiere, busca y anhela obras, desalienta encontrar a una alcaldesa exhausta que espera con ansias unos días para descansar. Bueno, que se tome unas largas vacaciones, pues sí, que ponga a alguien más competente en su función, ¿no? Porque si de verdad le queda grande el cargo y se cansa, debería buscar a alguien que la reemplace. Villarán ha optado por las redes y el Twitter para comunicarse con la población joven. Ante los problemas de gestión, los limeños no buscan un borrón y cuenta nueva, sino un propósito de enmienda que devuelva a Lima, la esperanza de ser la ciudad más competitiva del Perú y el resto de América Latina. ¡Gracias!